Pues estamos de vuelta y vamos a saludar a nuestros amigos del chat. Cistrellita1521, NotiMéxico, no ahí, como siempre, en todos los programas, nos está acompañando, VampireCross1, ellos dos. Entonces, muchísimas gracias por estarnos escuchando y muchas gracias a todos los que nos escuchan desde Twitter, desde Ustream o desde cualquier forma que nos puedan escuchar. Entonces, continuamos con estos temas de los mejores y los peores lugares para hacer el amor. Creo que por ahí esta Noemi tiene una propuesta de mejor lugar. Sí, uno de los mejores lugares es la oficina, sin duda. Tiene todo como elemento sorpresa, como adrenalina. Pues es que un rapidín no precisamente tiene que ser malo. Bueno, también puedes ponerle seguro a la puerta, ¿verdad? Si te empiezas a tardar un poquito más, pones música y todo lo que quieras, bajas la persiana y todo está listo. No sé, a mí no me convence. Por ejemplo, VampireCross dice que en la sede del PRI-DF es uno de los peores lugares. No, bueno, es que ahí cero, cero, definitivamente no. Bueno, lo que pasa es que ahí sí pueden tener sexo, pero no tener buen sexo. O sea, donde las dos parejas disfruten, me parece. Entonces, no, mira, yo creo que lo que tú comentas me parece a mí muy apropiado. Yo creo que en la oficina, bueno, antes, fíjate que lo que dices del rapidín. Yo creo que una de las características de los temas que estamos comentando ahorita, de los mejores o los peores lugares, precisamente tienen esa cuestión de que son, eso es un sexo rápido, eso habría que tenerlo claro. Pero todos, o sea, buenos o malos, se trata de un sexo rápido porque buscas la oportunidad del momento. Si estás en el cine, si vas en el autobús, si estás en el campo, si te metes a una alberca, etcétera, pues todos son así de un sexo rápido, ¿no? El sexo con calmita y todo eso, pues eso es la cama y demás instrumentos que suelen poner en algunos hoteles, me han comentado, arneses, etcétera. A columpios. A columpios. El sillón así de M. Ándale el sillón de M, efectivamente, que eso es genial. Digo, esos lugares, pues bueno, son precisamente para una sesión ya larga. Oye, pero en el cine puede ser lo mismo que dure la película, entonces tienes una hora con 50 minutos garantizado. Sí, no llega alguien atrás de ti. Hasta que te sacan, claro está. Y te metan, y ya. Ese es el riesgo, ¿no? Finalmente se trata de tener un rapidín con esa adrenalina que además les genera una excitación esplendorosa a las dos partes. Pero sí es un rapidín, ¿no? Y la oficina pues tiene esos riesgos. Yo les recomiendo que en la oficina o muy temprano o ya que haya salido toda la gente, asegúrense de que no tengan cámaras porque después van a salir. Está durísima esa parte ahora, ¿no? Por ejemplo, dice Estrellita 1521 que en la escuela, dice, en la escuela me han contado. Y puede ser un caso semejante de la oficina, ¿están de acuerdo, no? Sí, 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 es lo mismo, ¿no? Yo comparto la opinión de Noemí. La oficina a mí me parece genial. Es muy bueno. Ese es uno de los que yo recomiendo mucho. La oficina. Bueno, sí, sí es así como los cubículos que hay últimamente, pues ahí sí aguas, ¿no? Vayan a cerrar un baño a la bodeguita donde se sacan copias, no sé. Pero si tienen un espacio propio, está increíble. Nada más cuide que no sea el escritorio del jefe, ¿no? Porque, este... Ándale, que se cae todo marcado. Un poco de... La oficina, sí, pero que no sea en el escritorio del jefe, ¿no? Que no rechinen los muebles también es importante. Ándale, este... Otra en la calle. No sé si se acuerdan de la película No y Media Semanas. Sí. Hay una excelente que está en un callejóncito bastante estrecho. Tiene que ser unos 80 centímetros, no creo, más de ancho. Y la chica se monta en el padrísimo, este... En un callejón a pleno día. Y es una escena formidable que yo también recomiendo mucho, ¿no? La oportunidad en la calle es genial. Y, este... O yo los invito para que lo practiquen. Desde luego busquen un callejóncito así o algún lugar, este... Poco frecuentado por la gente para que puedan disfrutarlo, ¿no? Bueno, pero es que eso pasa en la película. O sea, yo no me imagino metiéndome un callejóncito para que me salga, este... Una buena bandita y... Oh, te termino entre todos. O sea, no, así está... Me daría más miedo en un callejón que en la cama de mis papás. Con eso te digo todo. Pues, justo yo iba a comentar hace rato que uno de los peores lugares podría... Podría ser... No solo la vía pública, los parques a veces, ¿no? O el antro. Bueno, el antro, imagínate. Bueno, los lugares públicos, pues... Como cierto movimiento extraño que no es precisamente el baile. En pleno antro, claro que sí. No, sí. Es un lugar genial. Por supuesto, los antros son una excelente oportunidad. Más aquellos que tienen ese juego de luces, este... Donde predomina más la oscuridad que otra cosa, este... Uy, pues, por supuesto que se puede hacer algo y bien. Aquí hay una... Bueno, yo lo considero como una especie de pregunta. Noti México primero dice, ¿no? Que lo más chido es tu propia cama con sábanas limpias y ya. Pero luego hace un comentario que dice... Me han contado que... Bueno, un poco como para responder, Ernesto. Que la piscina, el jacuzzi, la regadera... Ah, perdón. Que de la piscina al jacuzzi, a la regadera, a la cama, al jacuzzi y de día. O sea, ¿cómo ves este asunto, no? Sí, la piscina, pero que no sea la de Guastepec, donde hay 300 más contigo. No, claro, pero sí puedes ir alternando porque efectivamente el asunto del jacuzzi y de los estos... Ir a los baños públicos donde hay vapor y esto. Yo lo único que les recomiendo es que tengan mucho cuidado porque el vapor y en el propio jacuzzi... Demasiada temperatura, o sea, demasiada humedad inhibe, inhibe sobre todo al varón. Entonces, pues hay que tener esta idea precisamente, como lo bien comenta él, de ir alternando, ¿no? El jacuzzi, el agüita, un bañito... Y puedes ir repitiendo las veces que quieras, ¿no? También alguien comenta que en el pasto de la UNAM... Híjole, no saben a mí cómo se me antojó. O sea, cada vez que yo llegaba... Porque yo estudiaba en las tardes en la UNAM, en la noche más bien... Y llegaba sobre las 4 o 5 de la tarde, ahí sobre... Frente a Filosofía, a un lado de donde está la biblioteca. En ese capítulo. Ahí, guau. Y veía a las parejas. No, hombre, no era nudo marino, no era nudo de barcos, no sé qué era, pero... Yo no veía... Solamente veía dos cabezas y lo demás no sabía dónde estaba, ¿no? Cómo se me antojaba y decía yo... Cómo me encantaría tener una situación así con estas parejas. Y bueno, ya nochecito, yo sé que muchos han tenido esa experiencia... Y es formidable en los campos de la UNAM, por supuesto. También la sugiero. ¿Alguien lo ha hecho en los famosos baños del avión? Yo, honestamente, nunca. Y no me imagino un espacio tan chiquito. Los baños del avión, guau. Sí, en el baño del avión, claro. Es muy famoso. Yo, la verdad, paso ahí, si no. No sé, pero me da curiosidad, francamente. Pero no me imagino la zapata tocándome. La puerta así de, oiga, ya sabía que no. Esa no me ha tocado. Pero ¿saben cuál otra que es curiosa y que sí suele pasar? Es en el hotel. No con este... Bueno, a ver, cuando hay alguna situación de congresos, de encuentros y todo ese tipo de cosas, hay encuentros de repente que empiezas como que... Hay otro tipo de juntas. Ah, hay otro tipo de juntas. Y entonces la mayoría de la gente está metida en el congreso, ¿no? A las 11 de la mañana. Y pues tú dices, ¿qué tal si? En tu cuarto o en el mío, ¿no? Y corre de eso. En el coffee break. Tienes 20 minutos garantizados. Y entonces vas y aprovechas la oportunidad. Y eso también es buenísimo, oportuno y además súper confortable, ¿no? Desestresa. Desestresa. La mayoría de los elevadores pues tienen su sistema de alarmas y demás, ¿no? O muchos tienen cámaras y ya cuántos videos no hemos visto de parejas, ¿no? Que se han atrevido a tener sexo ahí y pues son firmadas, ¿no? Entonces, sí, sí suena muy bien. De hecho, así inicia la primera película, si no mal recuerdo, la de Manuel. Una de las primeras escenas es en el elevador, ¿no? En lo que suben unos pisos, esta chica le da una sesión de sexo formidable al tipo. Y este sale así como que... No lo puede creer lo que le acaba de ocurrir, ¿no? Solamente que tengas elevador con acceso a un penthouse y lo trabas ahí, ahí sí ya se puede. Ah, por supuesto. Pero, este, pues bueno, ahí ya... Pero, ¿qué haces en 10 segundos? O sea... Pues nada. No, nada. A menos que se trate de alguien que sea así de... Nada más metes mano y ya. Ajá. Y puede ser rico también, ¿eh? Fíjate que se puede aprovechar para una buena, este, yo digo, tentaleadas, ¿no? Este, una buena sobadita y, este, y pues unos besos así muy padres, unos de los besos como los que tú mencionabas, unos, unos besos que se arrancan así. Antojables. Ajá, antojables en el elevador, pues también puede ser muy rico y muy satisfactorio, ¿no? Sí. Mira, aquí Gaby Torres dice, me han contado que en las palapas de la playa, buen lugar y excelente adrenalina. Mira, esa es una buena opción para no rozarse con la arena. Ah, sí, claro. Fíjate que, y, 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 bueno, yo he visto las palapas, incluso hay unas palapas bastante grandes, que son como para, no sé, ocho, diez personas, pero bueno, para una pareja quedan fenomenales, tienes ahí una buena protección y, este, pues tienes la madera y, y, híjole, creo que sí se me antojó. Puede ser un excelente lugar, muy bien por la recomendación de Gaby Torres, este, vamos a, a hacer uso en cuanto sea posible de ese lugar, ¿no? O en la, en las cabañitas, hay unas cabañitas que están en el paso de Cortés, que estás así literal en medio del bosque y ahí puedes serla así en el pórtico, en el pasto, donde tú quieras y nadie te ve. Ajá. Tienes tu chimenea, entonces puedes tomarte tu tiempo. Sí, esa es, esa es la, yo creo que la tocaste la palabra clave, la chimenea, que es otro factor muy importante y, bueno, yo me recuerdo en aquellos tiempos en la, precisamente como tú dices, en la Marquesa o allí en Paso de Cortés, este, lugares fríos, donde es súper antojable la, la chimenea y si tienes una luz escasa o nada y solamente la luz que te proporciona la llama de la, de la chimenea es acogedor, es este, súper erótico y si lo acompañas con una buena música, como yo siempre les recomiendo, no hay mejor música para hacer el amor que el jazz, un jazz. Y un buen traquito, desde luego. Pues un whisky, o sea, es como que la fórmula es. Hay que echarle ganitas, hay que echar, o sea, está bien de repente llegar, desatar la pasión y ya, pero también hay que echarle ganitas. A ver, una, una pregunta, Ernesto, pero si, si se trata entonces de que el asunto de la intimidad interviene mucho, se puede decir los mejores lugares, pero si no hay intimidad, o sea, eso es pregunta, no estoy diciendo, estoy haciendo una afirmación, si no hay intimidad, entonces esto como que ya empieza a dejar de ser simpático porque la irrupción, la mirada de otra, aunque hay personas que son exhibicionistas, eso también habrá que reconocerlo, ¿no? Claro. ¿Tú crees? A mí me han contado que no importa que haya gente, ¿no? Este, en la, en la alberca, en el mar, en el campo, en el coche, en el autobús, etcétera, este, pues estamos aquí hablando más bien de, 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 de relaciones sexuales, con una fuerte carga de adrenalina y que eso, este, créeme que lo que provoca en este caso es un goce sexual tremendo, o sea, esa es, digamos, la, la oportunidad, ¿no? Aprovechar el momento y sobre todo que salgas de la monotonía porque sí puedes preparar un lugar así, por supuesto, como el que acaba de mencionar Noemí, este, en una cabaña con la chimenea. En los probadores de las tiendas. Anda, eso es, Daría, eso es muy bueno también, ese es otro de oportunidad. Sí, en los probadores de las tiendas. El otro que se propone, pues es muy bien como para una sesión, este, pues, suave, ¿no? De, de larga duración, te puedes pasar ahí la noche y, o dos, tres días sin necesidad de salir de ese lugar y teniendo una relación padrísima, ¿no? Estos, los buenos y los, y los peores lugares, pues tienen esa característica. Es un sexo rápido, este, oportuno y que yo les aconsejo que lo hagan siempre. O sea, que las parejas se desinhiban, se salgan de la cama y busquen otros lugares que se atrevan, este, a tener sexo en estos lugares y, mira, no, lo más que puede pasar es en alguna situación, es una multa por falta administrativa y no va más allá de eso, ¿no? Vamos a otro corte y regresamos para seguir con estos buenos consejos sexosos.